Muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted mire este video. Les está hablando DJ Juan Ramírez del Condado de Riverside. El día de hoy estamos trabajando en Nuevo California. Hoy es 6 de noviembre, 6 de noviembre, sí, del año 2021. Y estamos trabajando para nuestro buen amigo y compañero de trabajo, Luis Hernández. Entonces, renta de sillas, mesas, carpas, toros mecánicos, mantelería, piñatas y todo lo que usted necesite para su fiesta. Hoy lo encuentra con Luis Hernández, a quien le mandamos un fuerte, un saludo y un fuerte abrazo. Todavía no ha llegado, va a estar él presente en esta fiesta, puesto que la fiesta es para él. Vamos a celebrar un baby shower de su hijo. Van a ser próximamente su nieta de Luis y tenemos el gusto y el honor de haber sido contratados para esta fiesta, para este evento. Estamos en Nuevo California, pero estamos a la orilla de, pues, ¿qué le puedo decir? Estoy a la orilla de la calle, pero no le puedo decir, estamos a la orilla de la ciudad, porque tampoco es una ciudad. Nuevo California se compone así de una ciudad, pero muchas rancherías y muchas orillas a la vez. Estamos cerca de la Ramona Expressway, entonces, viniendo de Gémeda hacia el lago de Perris. Y, pues, mire, puro campo, así que la policía, ¿qué nos va a venir a decir la policía acá? Ni siquiera cuenta, se van a dar que hay fiesta por estos rumbos. Son las 4.35 de la tarde, la fiesta empieza a las 5, la comida empieza a las 5, pero tenemos un problema. Y el problema es, pues, que no tenemos power eléctrico en la casa. Parece que les avisaron que iba a haber algunas reparaciones eléctricas de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Son 4.35 de la tarde y, pues, el power no ha llegado. Así que, no sé si vaya a llegar el power esta noche, este día, esta tarde. Y, pues, mire, el CERAP ya está instalado. La corriente ya la agarramos de acá, de este lado. Y ya está el CERAP listo. No he hecho la prueba de audio, porque, como le digo, no hay power. Ahí está el TRUSLINE, está todo, 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 todo instalado. Pero ni siquiera he hecho la prueba de audio, puesto que no tenemos luz eléctrica. O sea, allá por aquí al lado tienen un generadorcito, pero ese generadorcito, apenas como para prenderle solamente la licuadora. Entonces, no puede con esto, por eso ni siquiera le hago el intento. Aquí, mire, es un barranco. En este barranco, usted puede apreciar, le metí tierra para allá arriba. Aquí, todo esto, le tuve, le tuve que escarbar, porque era barranco. Entonces, todo esto se me hubiera quedado más torcido que mis muelas. Y, pero, le arreglé poquito. Mire, hasta les nivelé el terreno. ¿Qué tal? Pero, pues, no se los nivelé, porque vine a nivelar el terreno. Se los anivelé, porque yo necesitaba el terreno nivelado para poder poner el equipo de audio. O sea, como le digo, le corté todo esto, todo esto corté de tierra y la subí para allá. Ahí, así, le hice como unos tres pies de tierra. Y sí, güey, sí fue un buen lo que le levanté, mire. De hecho, acá le faltó, mire, todo lo que le levanté son media. Son de, esos barrotes supuestamente son de dos pulgadas cada uno. Así que son seis pulgadas ahí, mire. Seis pulgadas lo que le levanté allá. Pero, mire, a este no le, no, pues, imagínese. Seis pulgadas levantarle desde acá hasta allá es muchísimo. Entonces, pues, me voy a acabar todo este monte. Así que, ahí más o menos quedó nivelado. Las luces todavía se ven un poquito desniveladas. Desniveladas como unos, una media, una pulgada, dos, una pulgada más o menos. Se ve de desnivelación acá de este lado. Pero, de una a seis, ya no es nada que ver. Entonces, si está una y allá le faltan seis, siete pulgadas, había que levantarle de tierra. Mire usted el grueso del concreto, cómo viene desde allá para nivelarlo. Bueno, entonces, no, estuvo canijo, pero no imposible. Bueno, con esta me despido, mire. Ahí está, todo el será completo. Ya hay gente, ya hay gente aquí. Pero, pues, no puedo ponerles nada de música porque no hay power, como le digo. No hay corriente eléctrica a menos que se las chifle o a menos que se las ponga en el teléfono. Bueno, hasta aquí el video. Diego Juan Ramírez se despide. A la distancia, un abrazo. Cuídese mucho. Y bendiciones a todos los que miren este video. Y gracias a todos los que compartan mi video. Estamos usando, mire, los JBL dobles 18 y cuatro Haringer. Dos para enfrente y dos medios acá de este lado como monitores para grabar mis videos. Para que queden bien bonitos, esperando que tengamos power. Y si el buen amigo Luis Hernández mira este video, pues ahí le encargo un generador, el más potente que tenga. El que le levanta el toro furia. A ver si no levanta el equipo. Gracias. Hasta la vista. Se despide una vez más de ustedes. DJ Juan Ramírez.